Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo Alpray, un nuevo Battleground con el Tito que os quiere mucho, un abrazo y espero que estéis muy bien donde vamos a ir hoy. Vamos a ver, ¿qué pasará? Acción, acción, no se sabe. Yo caería por aquí, yo caigo aquí, yo creo que caiga aquí, por los coches. Vale, por los coches. Vale, vale, queda claro. Vale, pues yo caí con el amarillo, por los coches. Vale, tres, dos, uno, go. Vamos, 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 vamos. Vamos a por los coches y nos piramos. Vamos a ver cuánta gente hay por aquí alrededor. Vamos a ver, uno por ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. Ahí abajo hay otro, ahí abajo hay otro. Vale, no vamos mal. Igual empezamos con cañita. Mira, ahí hay otro, ahí, justo a mi derecha, ahí. O sea, justo donde vamos nosotros. Perfecto. Perfecto. No, Dios, ni me pierdes. Me cago en la puta. Si caen muchos contigo, pirate, eh, papá. Voy a ver si encuentro coche, si no encuentro coche. Vale, veo un 4x4 fuera de la city. Va un, tío. Ah, veo un 4x4. No, no va uno. Yo caigo más de esto que él. Pero, hostia, que hay uno que cae al lado, tío. ¡Fuuuuh! A mí también me cae uno al lado. ¡No con el coche, no con el coche! Mierda, estos tienen moto. ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! Vamos, vamos a la caseta, pero ya. Ya se están disparando, la gente ya se está matando ahí. Estoy fuked. Yo también. Same, same here, same here. Aquí estamos igual. Pupa, coge a este y luego me recojas. Y luego me recoge a mí. Cógelo todo, cógelo todo. Cuidado, Pupa, que allá había gente, eh. ¿Ese coche sois vosotros? Eh, no. Cerca tuyo no estamos ninguno. Sigan aquí, cuidado, Iro, Siro, 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 Siro. Muy buena, Pupa. Muy buena. Pero, Vertigo, súbete con Pupa y vámonos. ¿Cómo me voy a subir si está alguien intentando atropellar a tres, tío? Esperadme. Esperadme, me subo que llevo Pupa y disparo Pupa y lo reventamos. Ellos están intentando salir con la moto. Si esperáis, los matáis. Dale, dale. Buah, buah, hay tensión aquí, hay tensión. A uno de ellos lo maté. Buena, buena. He visto un quad, he visto un quad. He visto un quad. Pues recogemos a Vertigo y nos vamos. Verti, Verti, vamos. Sí, sí, que la par de venir, para ver. Cuánto vente. Oh. Vale, va. Abre por Cry. Abre por Cry, fast. Que no te parezca mal, pero yo tenía una colega que tenía una perra que se llamaba Cry. Yo también. ¿Ah, sí? Qué fuerte. No Cry, Chex, no Crys. Ah. Bueno, güey. Cuando digo lo de Cry, me suena a aquello. Jajajaja. Bueno, Fede, ya estamos ahí. Vale. Cuidado que había uno en la calle. ¿Tenía gente aquí? Sí, en norte. Cuidado. Cuidado que dice que tenía gente aquí, eh. No tengo un machete, estoy muy loco. Aquí en mi lado ahora mismo, no. Vale, aquí donde estoy yo ahora, no. Aquí donde estoy. Vale. Podemos lotear, pero ahí en norte, 30, había un tío. No digo más. Como no le tire la camiseta en la cara. ¿Quieres mi machete aquí? Aquí hay dos AKM. Hostia. Pilla, pues pilla. Roba, roba. Corre, roba, roba, roba. Lo que no puedo hacer es coger las balas. Eh, ¿quién me la robó? Yo te cojo las balas. Dame una, dame una. Yo te tiro una, eh. Ahí, hasta aquí. ¡Ah! 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 Pistolas y toletas. ¿Nos vamos? ¿Tú? Sí. Me monté más que nada porque estoy echando suza. ¿Dónde queréis ir? Vamos. Tira, tira. Tú acelera pa'lante. Sácanos de aquí que nos darán. Sí, aquí va a quitar mi marca. Ah, ya, pero que tú acelera. Ya está. A ver. ¿Alguien? Hombre. Ahí, ahí. Ahí mismo. Looteamos todo eso, que es más o menos el centro. Bien, bien. Sí. Por ahí se tendrá que ir cerrando. O sea que... Vamos, va. Ahí estamos. Este también es uno de los nuevos colores. Que nos ha quedado del parche. Del coche. Sí. Amarillo. El model, que es así grisáceo. Porque en los edificios lo dejas pegadito y no se mata de par de camuflaje. Sí, sí, sí. Pa' camuflaje. Sí. Este es un cartaz. El rojo de los campos no te digo. ¿Son estas o no? Oye, pues este en el campo de trigo va de cojones, ¿eh? ¿Le doy estas o es más a la derecha? Estas, estas. Pero ten cuidado. Yo no me fío nada. No nos fiamos, nadie, na. Aquí doy M16. O sea, la M16, ahí. Para el Reaper. Voy a aparcarlo un poco mejor. Aquí le falta R. A mí, a mí. Pero ahora... Pues tú más, te paso la K y me quedo la M16. No, 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 ahora busco yo, me busco aquí. Claro, che. Dí para cuando frete algo. Ah, 416. Más asunto, dile ahí. ¿Algo quieres? O un casco, menos mal. Lo que quiero es una fucking mochila. Yo también. Ah, que estás igual que yo. Sí, tío. Voy a las siguientes casas, porque aquí no hay nada. Ya estáis luchando. Upto, pupa chorizo. Aquí lo que hay es un chaleco nivel 1, eh. Vamos. Vamos muy pobres, eh. Pupas ladrón, de gracia, es mala gente. Uu, 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 uu. Yo antes iba con 300 balas y no gasté ni 10. Y maté a las personas. Ya, eso también pasa, la mierda. Y el otro día que yo y el baraco vamos a jugar en dos car con mira por ocho, tío. ¿Sabes? Y nada, lo típico, que se leyó la cosa. Entiendo, entiendo. Joder, José. Que te hayan levantado así. José es un figura. Es un figura, José. Ya te hayan de refer. No, no. O sea, ahora te tiro. Ahora te tiro la M16. No, tranquilo. Voy a ver vídeos de un taco ahí. Es buen tío ese. Bueno, va. Buenos vídeos. Habrá que coger el coche porque aquí ya está todo esto. Venga, venga, aquí. Te tiro la M16. Ahí lo tiene. Aquí hay otro. Se han puesto uno hace 10 minutos, lo voy a ver. Que yo llevo... Ah, ya está, ya está. Ya tengo la que quería, la 416. Es que me... Claro, pero dura casi una hora, cabrón. Vale, pues... A ver... Nada. Pero gracias. Ya está, ya estoy a tope. ¿Casco hay alguna casa? Sí, aquí donde estoy yo. Casco. Oye. Bueno, ya está el pupa, ya me la ha robado. ¿Ese coche? No, ya está el pupa, ya está el pupa. Pues yo. ¿Cómo? No. No iba a seguir andando a buscarlo. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay una escaleta hacia arriba, ahí donde hay otro pupas. Por favor. 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 Vámonos, va. Esa casa roja la bici, sí, ¿no? Yo qué sé. ¿Dónde está el top? ¿Cuál? La casa roja de... Sí, sí, sí. Esa es la primera que he entrado yo. Eh, yo no quiero conducir. No, 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 no. Marca. Eh... Marco. Está va bien. Vale. Oye, intentamos hamper a los que vengan de militares, chaval. Hostia, pero este no es el puente. Por el puente, me parece correcto, sí. Pero este no es el puente. Pero necesito un cajo primero, no me jodas. ¿Pero no lo has cogido en la casa esa? No, el pupas no, yo tampoco. Ah. Hostia, vamos muy pobres, eh. Vamos muy pobres. Hostias. Hostias. Algo ha pillado, un car, un car. Un car, no, una cerca de ese. Yo no tengo espacio. Esto es un infierno, tienes que seguirlo. Esto es un infierno. ¿Eh? Ahí está, bueno. Vamos a poner el punto rojo este. ¿Alguien necesita una bocacha de SMG? No. ¿No? Sí, si te sobra. Sí, 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 me sobra, me sobra. Si pilláis un cargador de SKS o bocacha, avisar. No. Yo tengo un bocacha de SMG. Ok, ok. Aquí hay otro casco, nivel 1. Aquí hay otro casco. Ya tengo, ya tengo. No quiero. Lámbed, fuera de mi casa. Fuera de mi casa, anda. ¿Quieres comprar algo? ¿Quieres comprar algo, vértigo? Tengo hoy, me han traído la prensa. Sí, una bocachita. Pongo una bocachita de eso. Toma, toma una bocachita. Espera que te la pongo aquí. Toma. 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 Bueno, ¿qué hacemos? Va, si queréis aguantar ahí. Bueno, espera. ¿Queréis que hagamos lo del puente o no? Sí. Este lo será bueno, pero bueno. Los ves capacitados para hacer eso. Yo sí. Ah, no llevo granadas. Perfecto, pues llevo el cóctel este. Joder. ¿Verdad que te subes? ¿Verdad que te bajes? Si me iré adelante. Pues sí, le doy una B. Ahí, ¿sabes? No sé. Pero vámonos para el puente ya, que la gente estará ahí, 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 ¿eh? Pero ese no viene ni Dios, tío. Aquí he encargado rápido el piado de ese, Kai'Se. No, no. Esto va a explotar, parece. A ver. ¿Dónde está? ¿Eh? Toma, toma. Aquí, ya va. Toma. Voy, voy. No se trompo. ¿Qué mierda esto? ¿Dónde está? No tiene, no tiene reflitz. No tiene potencia. Te faltan un par de caballitos. Sí, sí. ¿Lo cogiste? Sí, sí. Eh, la tierra ha sido mejor, ¿eh? Aquí hay un chaleco nivel 2. Y silenciador y SMG. Yo silenciador ya llevo, pero gracias. Y el chaleco no está mal. Tú has ruido, para que no escuchemos. ¿Sabes? Para que no escuchemos cuando ven. A ver, vamos a investigar estas casuchas, que a veces... Bueno, yo me piro pa'l puente con Zen. ¿Qué? ¿Cómo te puede? ¿Qué? No va a venir ni Dios por este puente. Que no. Aquí hay un chaleco. Lo he puesto. ¿Qué? Y cascos. Muchos cascos. Muchos cascos. Muchos cascos. Muchos cascos. Ahora se caiga todo el server en el puente ahí. Yo tengo una mochila, tío. Oja la mochila, Craig. Yo llevo una por dos. Ah, sí, mochila. Cierto que no llevo. Muy buena ahí. Muy buen. Ah, muy bien. Y pido el casco este también, que me gusta más que el que llevaba. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tengo la... 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 416 lista. No, mirillas. No, mirillas. Mirillas... Tengo en uso. Te podría dejar una de punto rojo, si no llevas. No, vale. Oh, mi culpa no tiene mirilla. Mi culpa no tiene mirilla. Te ha tomado la mirilla. Me pone gasolina, por favor. De 95. Ya, un cabezado. ¿Dónde está la que pone Zulf aquí? ¿Cabón? Pero, ¿dónde, Cris? Ahí, a exponernos a tope. Claro, a exponernos no. A mitad al puente. Como si llegara el puente. A llegar al puente y nos desnudamos y nos exponemos. Tengo culata en M4. ¿Qué han llevado a todos? Yo llevo M4. 10, 410. Yo te doy la pirata. De lujo. Pero meter el coche aquí, eh. O sea, jodáis. A ver... Estaban ahí echando la gasolina. Estábamos poniendo gasolina, tío. ¿Qué pasa? De las baratas no, eh. Que sois unos ratas. Ahí no, ¿pagas tú? 98. 98. Me cago en la puente. Ostras, no, no. 95 y porque no hay 94. Mira, ya, 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 ya. Es que si no te vas a poner una sombra que no va. ¡Dominicano! Ahí tienes un salto guapo, eh. Ahí tienes un salto guapo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el coche? Mételo aquí así recto aquí para cubrirnos. Lo ponga el Reaper, que es el que... Un coche, un coche, un coche viene hacia aquí. Un todoterreno por 255. Pero coche, esconderos, esconderos, hombre. ¿Qué? ¿Qué va a pasar, tío? Si no lo ve, lo paga aquí, ¿sabes? Que lo tocan, no puedo salir, déjame. Ahora, ahora. Cuando pase, tiene que pasar de la raya esa de allí, eh. Ahora, toma, toma. ¿Ves las dos rayas? Cuando, justo cuando pase la caravana, cuando hay que enchizarle porque aunque freno no hay vuelta atrás, ¿sabes? ¿Qué? Igual se han parado las casas anteriores y nos va a pillar toda la peña que va. ¡Eh, eh, eh! Tío, atención. Ahí, ahí, ahí está mejor, claro. ¡Eh, eh, tiros, tiros, tiros! ¡Tiros! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Mira, mira! ¡Viene cruzando el puente a pata, eh! Sí, 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 sí. ¡Ah, pata! Cuando, escucha, cuando salgan que no tengan llopueno. ¡Ah, pata! ¡No, pata! ¡No tenéis miras de sobra, no! Toma, toma. Punto rojo, punto rojo. Vale, me vale. Yo tengo miedo de atrás, ¿sabes? Que como ven a un lurilla por atrás nos la hace. Me la suda. Hay que matar a él. Pero dejad que pasen bastante la caravana, eh. O sea, que... Sí, 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 que se acerquen. A mitad de distancia entre nosotros y la caseta. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! What the fuck? What the fuck? ¿De dónde, loco? ¿Qué no? ¡A mi torra, tío! ¡Hostia! ¡Creo que es el del final del puente! ¡Te dan las patas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es el del final del puente! ¡Guante! No se ha dado por las ruedas o algo, eh. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Que sí, que sí! ¡Que el hombre! ¿Te han bajado toda la vida, loco? ¿Tienes pa' curarte? Voy a poner un café. ¡Eh! Por detrás también he oído, eh. Sí, 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 sí. ¡Vamos al puente! ¡Es una mierda! ¡Vamos al puente! ¡A esperar a la empeña! ¡Vamos al puente! ¡Vamos al puente! ¡A esperar a todos acojonados! ¡Toma, toma! ¡Berti, Berti! Analgésico. Pilla. El puente bueno es el otro, eh. Claro, claro. Ahora lo dice. Claro, yo lo dije antes que este el puente no me... ¡Hostia, detrás! ¡Tenemos uno detrás! A la derecha, a la parada. Pilla a los analgésicos. Lo veo. Madre mía. Esto era rico. ¡No! Hay que irse, eh. Píllate a los analgésicos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Detrás. ¡Detrás, delante, del culo! ¡Va! ¡Tres, dos, uno, todos al coche! ¡Más dao! ¡Estoy jodido! ¡Yo lo conduzco! Vale, yo avanzo andando. Vale, va. Yo lo conduzco, va. ¡Todos al coche, va! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Va, gas, gas, gas! ¡Va! ¡Tani! ¡Vete, vete, vete! Que tú ves que está aquí enfrente el otro pavo ¿Dónde está? Que lo voy a pisar Por la derecha Por la derecha se va a cagar Lo veo, lo veo, lo veo Guau, me han tumbado, me han tumbado Me han tumbado Mayday, mayday 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 Uno tumbado Vértigo, métete Pero Que liada padre No, ¿sí? Pero ha molado, ha molado Esperando a la peña Me estoy curando, Ripple Guau, ahí no puedo subir ¿Dónde está? ¿Vértigo, te han matado? No Joder, loco Nos han pillado en fuego cruzado ¿Mataste al otro, pupas? Es que nos trae a nadie Yo cogí el coche Sin vida Y me tiré al agua Y me tiré al agua No he tenido oportunidad de hacer nada Estoy intentando dar la vuelta para ir a apoyarte Vamos, vamos Pero que me pueden dar la vuelta por el otro lado Fuck Hostia, pero You know what, tío Es que este puente es una mierda, tío No, ¿sí? No 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 Está bien El coche discreto no era tampoco ¿Dónde está en Reaper? No lo sé Por enfrente mía En la gasolinera había uno Y a la derecha había otro O sea, había uno en cada lado A la derecha yo mataba a uno Vale, pues entonces Solo queda el de la gasolinera ¿Veis? No, ya no lo sé Pero uno ¿En qué lado está? ¿En qué lado? En el otro lado de la gasolinera Al lado de la roca Ahí, ahí ¿Dónde está mi cadáver? Sí, sí Son tres, tío Lo has visto, lo has visto Lo has visto Uno dice el otro ¿Sabes? Motivado Por fuera Él ha visto a uno Y nosotros sabemos Igual se multiplica Va, va, dale Métete a saco contra ellos, Leche Sí, sí Estoy pillando buena posición, coño Granada, granada Qué ratas No puedo reptar hasta ellos, tío ¿Se han ido a loopear al pupas? Yo solo te digo Que se van a mover en breve Porque el azul está llegando O sea que No tardarán mucho en salir de ahí Ya te lo digo yo Ah, vas a ver a uno a la derecha La vas a ver ya, eh Guardate Lo veo Vamos, vamos Que te apoyamos, amigo Ahí está, ahí está Lo tienes ahí de enfrente Perfecto Vale, vale Te lo tienes Te voy a buscar Oh, oh, qué bueno No te ha visto No te ha visto Va a lotear No te ha visto Va a lotear Ahora sí te ha visto Ahora sí te ha visto Dale, dale Que le den, hombre Derecha Derecha, derecha, derecha En el árbol Anabólico Ahí, ahí Cúrate si puedes Para, vuelve a mirar Tú si no puedes mirar Soy un arbusto Soy un arbusto Muy bien, repítete Mira para la gasolinera, tío Que sí, que ha muerto ya instantáneo Pero no eran tres Mataste a dos Ya, pero acá hay de estar A lo mejor eran tres O eran dos Me las parecía que eran dos Bueno, amigos y amigas Espero que hayáis disfrutado del vídeo ¿Vale? No ha estado mal, ¿no? No siempre se gana Eh, pero seguro que nos lo hemos pasado bien Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte